La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mi palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslos todo junto con su hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor Jesús, con amor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Marcos. Glória a ti, Señor. Y en aquel tiempo, Jesús tomó a parte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esprenderosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les apareceran Elias y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres tendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elias. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y en ese momento miraron alrededor y no viro a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando barrabam de la montaña, Jesús les mandó que no contara a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que quería decir esto, de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí estamos hoy, en este segundo domingo de la cuaresma. Y como todos los años, tenemos el privilegio de poder escuchar esta hermosura, esta lectura, que es la Fiesta de la Transfiguración, que se nos apresenta hoy como el comienzo de este segundo domingo. Una cosa muy interesante en la Fiesta de la Transfiguración, como nosotros conocemos, es imposible diferenciar o separar la pasión de la resurrección. Los dos caminos juntos. Así como la vida de nosotros. En el camino de nosotros, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza. Hay momentos de sofrimiento, pero hay momentos también de una gran felicidad que Dios ha reservado para nosotros. Por eso lo que celebramos en este momento, bellísimo como nos hablan las Escrituras, es ese Señor se transfigurando a nosotros, junto con Moisés y Elias, y los discípulos que les corrieron para ir al más alto de la montaña. Después de haber contemplado el domingo anterior, ustedes se dan cuenta de la lectura del domingo anterior, cuando Jesús entra en el desierto por 40 días, hoy regresamos a este momento tan glorioso y tan bonito, para que la Escritura nos muestra que Dios realmente es victorioso en toda la parte. Queridos hermanos, la Iglesia nos enseña hoy esta gloriosa transfiguración, que nos abra sobre la gloria de Dios. De toda la manifestación divina, de toda la manifestación de Dios en este mundo de hoy, prestamos particular atención en la voz de Dios. Escuchemos más una vez lo que Dios abre cuando los discípulos se encuentran con Jesús y abran, escúchenlo, este es mi hijo amado. Un momento tan bonito, una voz que nos abre realmente de quien es ese Dios que nosotros creemos, quien es ese Dios que tanto amamos. Y lo más importante en esta caminada, en esta cuaresma, es aprender a escuchar la voz de Dios. Si nosotros aprendemos a escuchar esta voz dentro de lo más interior y más profundo de nuestro ser, seguro yo creo que el problema ya no habrá más. Queridos hermanos, lo que la Escritura nos abre es justamente sobre esta transfiguración que tenemos que nosotros nos hacer. Seguir a Cristo significa cambiar-se completamente. Será que estamos ya cambiados? Y pensamos con miércoles de ceniza. Será que verdaderamente nos cambiamos? O será que todavía tenemos que nos cambiar? Que esta fiesta de hoy, esta transfiguración nos muestra la necesidad de poder entrar dentro de lo más profundo de nuestro ser y de si, yo necesito cambiar. Necesito transformar la manera que yo pienso, la manera que yo actúo. Porque verdaderamente, cuando conocemos a Dios, nasce dentro de nosotros una esperanza tan bonita que hasta escuchamos, Maestro, que gusto estamos aquí, nos habla los discípulos. Que gusto estar aquí con usted. Nos olvidamos de todo. Cuando conocemos a Dios, nos olvidamos de los pecados, nos olvidamos de todos los problemas que el mundo nos transforma. Queridos hermanos, quizás nosotros pudiéramos decir la misma cosa que los discípulos todos los días. Maestro, que gusto estar acerca de ustedes. Y que esta fiesta de hoy nos ajude a nosotros a se dar cuenta que es un verdadero gusto. Tener esta presencia de Dios en nuestra vida, no solamente por un minutito, pero por todo el momento, por toda la eternidad. Y que Dios nos protege en esta caminada, en esta fiesta que hoy celebramos, esta fiesta de la transfiguración, dentro de este momento de los 40 días de la cuaresma, para recordar a nosotros que nosotros que nosotros somos llamados a transfigurar-se, a se tornar una persona nueva, a mantenerse firme de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Creio en solo Dios, Padre Todo-Poderoso, Criador de cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creio en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, enrendrado no Criado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación barró de cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeceo y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para arruzgar a vivos y muertos. Este reino no tendrá fin. Creio en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creí en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, para que crezcan en el conocimiento de la cuaresma, roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Para todos los pueblos más pobres, para que reciban el apoyo de los que más temen, pueden alcanzar la paz y la seguridad en el mundo inteiro, oremos. Por todos los que padecen necesidad y sufren tentación, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor, oremos. Oremos también por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres, el fruto de nuestras privaciones voluntarias, oremos. A piada de Dios y Padre nuestro, de toda tu iglesia suplicante y atende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan en estos divinos mistérios. Por rezo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a proclamar que el decreto del Señor tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Gloria a proclamar El decreto del Señor Tú eres mi hijo Yo te he encantado Que las naciones en tu multo Y los pueblos planean su fracaso Levántense los reyes de la tierra Príncipes conspiran contra Él Voy a reclamar el decreto del Señor Tú eres mi hijo Yo te he encantado Orem hermanos e hermanas Para que este sacrifício humilde Ustedes sea agradable a Deus Padre Todo-Poderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Interrogamos Señor Que estos dones Borrem todos nuestros pecados Y santifiquen el cuerpo y la alma De todos tus fieles Para celebrar dignamente Las fiestas pascuales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo-Poderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo después de anunciar su muerte A los discípulos Le mostró en el monte santo El esplendor de su gloria Para testimoniar De acuerdo con la ley Y los profetas Que la pasión Y el camino de la resurrección Por eso con los ángeles Te canto en el cielo Y así nosotros en la tierra Te acramamos diciendo Sin cesar Santo, Santo, Santo Dios del Universo Llenos estás en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te lo pedimos Señor Santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu Santo De manera que sean para nosotros El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El cual en esta misma noche Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabado la cena Él tomó el cálice Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque esto es cálice De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramado Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos Su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálice de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Estendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Conoce a su Bispo Wensky Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo De la superfección Por la caridad Acuérdate también Señor De todos nuestros hermanos Que se dormiran En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admitelos a contemplar La luz de tu rostro Tene misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios São José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Viverem tu amistad Através de los tempos Merezcamos Por tu hijo Resucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con ele Y en ele A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Fieles La recomendación De Salvador Y seguiendo Siempre su divina Senhanza Nos atrevemos Ahora todos juntos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga se tu voluntaria Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo El pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz este es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón quédate conmigo y no permitas que me separe de ti Amén la gente camina la vis baja y triste los ojos perdidos en la inmensidad y entre tanta gente y entre tantas voces y entre tantas luces no le han visto a Él oremos a recibir señores glorioso sacramento queremos dar-te gracias de todo o coração porque assim nos permites desde este mundo participar de los bienes del cielo por Jesús Cristo nuestro Señor en este segundo domingo de la cuaresma gostaríamos de recordar aquele salmo responsorial de hoy que nos abre muy bonito de poder entender realmente la palabra de Dios y aproveite esta semana haga con que esta semana sea una semana de poder escuchar la palabra de Dios y dejar con que la palabra de Dios inspire nuestro ser crear confianza crear confianza siempre en este Dios que siempre nos abre y nos muestra las oportunidades una de las grandes oportunidades que a mí siempre me gusta decir agradezco a Dios si tú amaneces con los ojos abertos y segundo prepara-se porque las tentaciones se quedarán cada vez más fuerte entonces que este segundo domingo esta preparación para este momento que estamos nos preparando para la gran Páscoa para la gran victoria de Dios ajúda-nos a nosotros a meditar la palabra de Dios en el corazón y que Dios nos proteja en esta caminada el Señor esté con ustedes abarren la cabeza para la bendición de Dios que bendice Señor a tus fieles con una bendición perpétua y haz que de tal manera corran el evangelio de tu hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesús Cristo nuestro Señor Amén que la bendición de Dios Todo Poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes la misa está terminada vayamos en paz este domingo la misa fue presentada en paz aporto catholic cemeteries